No, no, este resto son 120, no son 40 Apenas llevan 50 y tantos Lo bueno es que son 118 50 y tantos, son 67 ahí a la reforma Nos faltan unos 13 ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Ya se subió Alfredo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Alfredo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esto es una nueva barra Me subí para explicarle dónde está el alto, la cintesa y la llave Ahora que traiga la 27 y medio vas a ver ¿Ustedes lo abrieron? Oye, no hombre, esto es un tramo bien bonito, puro descenso Oye, es ahí el descenso, vinimos arriba de 30 y yo re miro todo Pero puro 29 Pero puro 29 Ya mira, ya se va a bajar Puro 29 de dónde vamos a venir Vamos a discriminar a las 26 Si, le damos chance, pero a las 26 no Para que cambien Ah, es ahí el descenso Porque me paga el baño, porque me paga el baño y muchos detallitos que imaginas Hoy dice Ramiro, ahora sí tenemos ventaja con aquello Vámonos Ya dejaste la categoria amplia, Ramiro No, pero nos agarra muy bonito Arriba a 30 y todo el descenso esta toda mas ahorita les voy a explicar donde esta el gat aqui esta la bandera faltan 14 mas o menos ya le esta diciendo ramiro aqui te quiero adelante nacho le dijo a baldo y a ANDREZ tu hermano, no lo estes entreteniendo jajajajajaj